¡Hola chicos! Bueno, es momento de empezar algo nuevo y he decidido hacer una serie de videos enfocadas en esas películas que todo el mundo ha escuchado hablar de, pero quizás no todos han visto, esos llamados clásicos del cine, a estas películas que impactaron en su momento y ha generado tal cambio en la industria que aún después de años siguen hablando de ellas, esas que están en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, de muchas personas y de muchas fuentes. Varias de estas películas yo no las he visto, me pudo haber sabido la historia, puedo saber su impacto, pero casi no las he visto. Hay algunas de ellas que sí he visto, pero mayormente voy a enfocar aquellas películas que no he visto nunca. Sé que debería haberlo hecho, pero ya saben, la vida, el tiempo, el trabajo, como que... Se va dejando temas aparte y esto ha sido el tema que he dejado aparte, pero ya no. Ahora me voy a comprometer a esta serie de películas y estas son... Y voy a hacer dos por mes hasta que se me acaben y después de eso quizás continúe haciendo más. Todo depende cómo vaya con esta tarea. Y ustedes me pueden seguir, si es que quieren. Sería la mejor forma de hacer este trabajo, si es que ustedes también ven esas películas y cuando cuelgue el video de la reseña, ustedes me puedan decir qué les pareció después de haberla visto. Y estas reseñas van a ser un poco diferentes. Voy a entrar mucho más en detalle en la trama de la historia, así que spoiler alert para todas ellas. Y voy a hablar, aparte de lo que me gustó y no me gustó de la historia que suelo hacer siempre, también voy a hablar de qué tanto impacto o qué tan recomendable sería mostrar esta película ahora. Porque hay películas que envejecen muy bien, hay otras que no lo hacen. Como dije, si quieren seguirme, vean las películas tal cual esté el orden, así las voy a ir viendo. Y dos por mes. Mayormente va a ser el segundo y tercer martes del mes que voy a colgar estos videos. Así es que todo va bien. Y como el video lo dice, esta serie de videos se va a llamar Viajando en el Tiempo. Si no se olviden de like, suscríbanse al canal, suelo a ver todas las semanas. Y vayan al cine. Chao.